Pidámosle a la Madre del Verdadero Dios por quien se vive, que interceda por nosotros para que haya paz, amor y perdón en cada una de las comunidades de nuestro Estado de Guerrero. Participemos con alegría en esta celebración eucarística. Comenzamos cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre en Dios. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Ruge en tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Miras con miedo y no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, iglesia peregrina de Dios. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en un solo bautismo, ligados a la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sentados. Excelentísimo Señor, don Leopoldo González González, arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas y hermanos laicos de Cristo. En nombre del Eminentísimo Señor Cardenal, don Carlos Aguiar de Retes, arzobispo primado de México y actual custodio de la bendita imagen de Santa María de Guadalupe. A nombre del Venerable Cabildo de Colegial de Canónigos de esta Basílica, de su señor rector, monseñor Enrique Glenigrague, queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida en esta primera peregrinación que el señor arzobispo preside como obispo hasta este lugar. Sabemos muy bien de lo que pasa en esta provincia eclesiástica, porque no sólo es Acapulco, ella es la cabeza, la provincia, pero también las dependencias, Chilapa, Chilpancingo, Lapa. Todos los sucesos que suceden en este estado no somos ajenos. Sabemos la violencia que se suscita en medio de este, en estos lugares y pedimos con frecuencia, con mucha frecuencia a Dios, porque pueda llegar la paz hasta estos lugares. A ustedes hermanos sacerdotes que con mucha frecuencia tienen que lidiar para poder ayudar a los fieles que se ven agredidos por estas situaciones, llevar la paz al corazón, llevar una esperanza. Por eso, al venir esta vez le pedimos al señor que por intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda la paz, la presencia del señor en este estado, para que pueda anunciarse ahí con verdad el evangelio y también podamos ser signos creíbles de la presencia de Dios entre nosotros. Excelentísimo señor, hago entrega en este momento de un pequeño regalo, una imagen que por pequeña que sea, no deja de ser una imagen que hemos valorado, pero también de un libro. El señor rector ha escrito un libro sobre la espiritualidad guadalupana, que queremos entregárselo como un homenaje de su visita a esta casita sagrada. Y a todos ustedes, mis hermanos fieles laico de Cristo, le pedimos al señor que les conceda la gracia para poder dar un testimonio de su fe cristiana en medio de las dificultades que les toca vivir. Bienvenidos. Muchas gracias por esta bienvenida. Gracias. También nuestro salud y gratitud al eminentísimo cardenal don Carlos y al señor Abad don Enrique Glen, con mucho cariño y afecto. Muchas gracias. Tengan la bondad de ponerse de pie. De la mano de nuestra Madre Santísima, hemos venido a encontrarnos con el Señor Jesús. Ninguno de nosotros regrese a su casa sin haber tenido este encuentro con el Señor. Vamos a reconciliarnos con Dios, saquemos de nuestro corazón rencores, resentimientos, que estemos dispuestos a tender la mano a aquellas personas con quienes estamos distanciados. Y también en paz cada uno consigo mismo, que nos miremos con los ojos de misericordia, con que Dios Padre nos mira. Este momento de reconciliación y encuentro con el Señor, vivámoslo cada uno muy íntimamente con Él. Reconozcámonos pecadores ante el Señor y pidámosle perdón. Reconozcámonos pecadores ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu gloria Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú eres el Cordero que quitas el pecado ten piedad en los ojos y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú solo eres Santo Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz Oremos Dios Padre de misericordia que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Amén 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 La iglesia aplica a la Virgen María un texto del Antiguo Testamento que nos describe la riqueza de vida que Dios nos ofrece a través de ella. Escuchemos. El libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Señor, vengan a mí ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me comen seguirán teniendo hambre de mí, los que me beben seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán que avergonzarse y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me ahorran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiramos las obras del Señor. Que se postre ante ti la tierra en la tierra. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme Y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto Llenémonos por eso de gozo y gratitud El Señor es eterno y poderoso Las obras del Señor son admirables El que ama a Dios entrega por él hasta su propia vida Escuchemos Del libro de los hechos de los apóstoles El mismo día de la muerte de Esteban Se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro Iban difundiendo el Evangelio Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe Porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaba viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos Y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados Esto despertó gran alegría en aquella ciudad Palabra de Dios Jesús es el pan de vida y alimenta nuestras almas Nos ponemos de pie y aclamamos al Señor con el canto de la Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El que cree en mí tiene vida eterna dice el Señor Y yo lo resucitaré el último día Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Dios En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre El que cree en mí nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho Me han visto y no creen Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí Y al que viene a mí yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre consiste En que todo el que vea al Hijo y crea en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Palabra del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 Nos podemos sentar. Muy queridos padres, muy queridas hermanas religiosas, muy queridas hermanas, muy queridos hermanos. Qué bueno que ya estamos en esta casa de Nuestra Madre Santísima, casa nuestra. Me da mucha alegría que hayan tenido buen viaje y ahora nos encontremos aquí tan cercanos, bajo el cobijo de Nuestra Madre. Venir a casa de mamá nos alegra desde muy dentro. Conversar con ella nos consuela, nos libera, nos santifica. No necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Nada del hijo pasa por alto a los ojos de una madre. San Juan Diego pensó que por donde dio la vuelta no podría verlo la que perfectamente a todas partes está mirando. Como entonces, hoy viene a nuestro encuentro y nos pregunta a cada uno. ¿Qué pasa al más pequeño de mis hijos? Un tío mío está en casa muy enfermo, fue la respuesta de Juan Diego. En nuestra casa hay mucha enfermedad, tal vez sea nuestra respuesta. En la casa grande, los conflictos en Siria, la economía que excluye y mata, que construye muros en lugar de tender puentes. Y a nivel más doméstico, asesinatos y ejecuciones, cobro de piso y extorsiones, siembra de muerte en muchos campos y en muchos jóvenes y adolescentes, impunidad y corrupción, agrietadas la familia y la misma identidad de las personas. Y la palabra de la Virgen es la misma que dio a San Juan Diego. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿Quién es la Virgen que dijo tales palabras a San Juan Diego? ¿Quién es la Virgen que pone estas palabras en nuestro corazón? Ella misma nos lo dice. Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Ella es la madre de Jesús, el pan de vida, a quien quiere mostrarnos y darnos en este templo suyo que nos pidió construirle. María nos hace mirar a Jesús, nos muestra a Jesús su Hijo, porque Él es el pan de vida. Él es la fuente de donde brota la esperanza y el consuelo que ella nos otorga. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Hambre y sed. Estas dos necesidades tan fundamentales en la vida de cada persona, engloban todas aquellas necesidades que buscamos satisfacer para vivir. Para que nuestro vivir sea cada vez más pleno. Para que nuestra vida cada vez esté menos marcada por la muerte. Cada hombre y cada pueblo, nos dice el Papa Francisco, tiene hambre y sed de paz. Cada hombre y cada pueblo tiene hambre y sed de paz. Por lo que es necesario y urgente construir la paz. La paz no es solamente la ausencia de guerra, sino una condición general en la cual la persona humana está en armonía consigo misma, en armonía con la naturaleza y en armonía con los demás. Esta es la paz. Venir a Jesús y creer en Él es la condición para recibir y construir esta plenitud de vida simbolizada en el don de la paz que tanto anhelamos. Venir a Él es posible, porque Él antes ha sido enviado a nosotros. Él antes ha venido a nosotros con una misión muy hermosa. Que no se pierda ninguno de los que el Padre me dio. Y el Padre ha puesto a todos en sus manos. Allí está la base fundamental de la paz. Que no se pierda ninguno. Para ello, el Señor Jesús entregó su vida. Y para ello, el Señor Jesús resucitó. Para que no se pierda ninguno. Venir a Jesús es hacer nuestra la misión que el Padre le confió. Hemos venido de la mano de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe a Jesús. Participar en su misión ciertamente implica la firme determinación de no hacer daño a nadie. Que no se pierda ninguno. Y esta determinación está en consonancia con quienes somos. Ninguno hemos sido creados dañinos. Cada uno somos un bien de Dios, una bendición suya. Sin embargo, no basta eso. Cosa muy buena es no hacer el mal. Pero cosa muy mala es no hacer el bien. Que no se pierda ninguno. Está también ahí incluida la firme determinación de hacer a la persona con quien nos encontramos El bien que necesita en la medida en que está en nuestras manos realizarlo. En la segunda lectura se nos dice que luego de la persecución que se desató contra los cristianos Después de la muerte de Esteban, los discípulos se dispersaron Y al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio El Espíritu Santo sopló sobre ellos Los dispersó E hizo que adondequiera que fueran Llevaran la semilla de la buena nueva del amor de Dios nuestro Padre Manifestado en Cristo Jesús Que por nosotros murió y resucitó Esa semilla germinó Y como fruto hizo presente en el mundo otro modo de vivir Tenían un solo corazón y una sola alma Todo lo poseían en común Ninguno pasaba necesidad Gozaban de gran estimación entre el pueblo En el siglo segundo San Justino presenta la vida de los cristianos En un escrito al emperador Antonino Pío Un aspecto de esa descripción Los que antes amábamos por encima de todo el dinero Y los acrecentamientos de nuestros bienes Ahora, aún lo que tenemos Lo ponemos en común Y de ello damos parte al necesitado Los que antes nos odiábamos y nos matábamos los unos a los otros Después de la aparición de Cristo Vivimos todos juntos Y rogamos por nuestros enemigos Nosotros somos ahora los discípulos A los que el Espíritu Santo Dispersa en hogares, calles, oficinas, talleres, parques y caminos Para llevar a todos esos espacios La semilla del Evangelio Haciendo presente Ese otro modo de vivir El Papa Francisco En su exhortación apostólica Gaudete te exsultate Nos dice No es fácil construir esta paz evangélica Que no excluye a nadie Sino que integra también a los que son extraños A las personas difíciles y complicadas A los que reclaman atención A los que son diferentes A quienes están muy golpeados por la vida A los que tienen otros intereses No es fácil construir esta paz Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón Ya no se trata de un consenso de escritorio O de una efímera paz para una minoría feliz Ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos Tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos Sino aceptar sufrir el conflicto Resolverlo Y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso Se trata de ser artesanos de la paz Porque construir la paz Es un arte que requiere serenidad Creatividad Sensibilidad Y destreza Sembrar paz a nuestro alrededor Esto es santidad Todos estamos llamados a ser santos Confiemos a nuestra madre Santa María de Guadalupe El proceso electoral de nuestra patria Los candidatos se miren unidos en la búsqueda del bien común Que cada uno ha de procurar Nosotros los ciudadanos Luego de escucharlos y mirar su persona Expresemos con libertad en nuestro voto Lo que en conciencia juzgamos El mayor bien posible para nuestra patria De la mano de la Santísima Virgen María de Guadalupe Nos hemos reunido en torno al altar En el cual Jesús se ofrece por nosotros Con aquel sacrificio que derribó el muro que nos separaba El odio Unámonos al Señor en su ofrenda al Padre Tengan la bondad de ponerse de pie Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe Imploremos la misericordia de Dios Para nosotros y para el mundo entero A cada petición diremos Escúchanos Padre Por la Iglesia de México Para que sea vivo reflejo de aquella santidad Que resplandece en la Santa Madre de Dios Oremos Por nuestra patria dañada por la violencia El miedo y la inseguridad Para que renazca entre nosotros la esperanza La justicia y la paz Oremos Por nuestras familias Para que aprendamos a querernos más Y nos ayudemos a crecer en la fe y en la esperanza Oremos Por los que sufren y se sienten decaídos Para que la fortaleza de María sea su consuelo y refugio Oremos Por los que han muerto a causa de la violencia en nuestro país Para que sean recibidos en la región de la luz y de la paz Oremos Por nosotros Para que experimentemos siempre la protección de Nuestra Señora de Guadalupe Y colaboremos eficazmente en la prosperidad de nuestra patria Oremos Escúchanos Padre En acción de gracias a la Virgen de Guadalupe De Claudia Guadalupe González Romero Víctor Velázquez Gutiérrez Froilán Centeno La familia Campos Oremos Escúchanos Padre Por la salud de Fabiola Dame De Joaquina De Valdivieso Oremos Escúchanos Padre También rogamos por nuestros hermanos difuntos Irving Torres Velázquez Dos meses Oremos Escúchanos Padre Recibe Padre bueno nuestras súplicas Te las hemos presentado con confianza de hijos Por Cristo nuestro Señor Amén Nos podemos sentar Con el mismo gozo con que María nos entregó a su divino Hijo Presentamos al Señor nuestras humildes ofrendas Él llenará nuestros corazones de gracias y bendiciones Cantamos Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos que es para ti Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti El pan que es tierra, fruto y trabajo Tu cuerpo ya será Dánoslo y nuestra vida, como el pan y el vino que se transforman en este altar Transforma Transforma nuestras vidas en nuestro hogar Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos que es para ofrecer Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti Deja que nuestras manos lleguen a ti Que se transforman en este altar Transforma nuestras vidas en nuestro hogar Transforma nuestras vidas en nuestro hogar Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos que es para ofrecer Todo lo que tenemos que es para ofrecer Todo lo que tenemos que es para ti Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti El pan que es tierra, fruto y trabajo Tu cuerpo ya será Dánoslo y nuestra vida renacerá Como el pan y el vino que se transforman en este altar Transforma nuestras vidas en nuestro hogar Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos que es para ti Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti Solo los sacerdotes se ponen de pie Como el pan y el vino que se transforman en este altar Transforma nuestras vidas en nuestro hogar Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te presentamos En esta conmemoración de Nuestra Señora de Guadalupe Y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos Como verdaderos hijos de la Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque no deja de ofrecerse por nosotros Y nos defiende ante ti con perene intercesión El que inmolado en la cruz ya no muere Porque sacrificado vive para siempre Por eso con esta efusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Señor Dios del universo Lleos está el cielo y la tierra Lleos está el cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana ¡Hosana, en el cielo! ¡Hosana, oh sana! ¡Hosana, en el cielo! ¡Hosana, oh bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana, oh sana! 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 ¡Hosana, en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, le suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la alegría de ser hijos de Dios, todos recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Amén. El pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Para que todo aquel que crea en él, no muera más, tenga vida eterna. Amén. 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 reverente tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó para que todo al creer que crea en Él no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma está vivo está presente mi Dios es real y yo y yo le adoro reverente Jesús es real Jesús es real Jesús es real pero es real es real Amén. 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 De pie. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Saluden de mi parte a quienes quedaron en su casa. Lleguen a ellos la bendición de Dios a través de ustedes. Pido al Señor les dé un buen camino de regreso. Que Dios misericordioso que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Todos decimos Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras, alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo resucitado, pueden ir en paz. Amén. Amén. Reina del cielo, gozate, aleluya, porque aquel que tu seno llevó, aleluya, ha salido del sepulcro, aleluya. Aleluya, ruega por nos al Padre, aleluya, alegrate, virgen María, aleluya, porque resucitó el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que alegras el mundo con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyac. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad. Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo el Tepeyac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Y acercose luego al oír cantar.